Con frecuencia, conductores en estado de ebriedad provocan accidentes de tránsito. En ocasiones dejan personas fallecidas. Para frenar esta situación, la unidad de antidoping del BMT, la PNC y el MOP, llevaron a cabo un control de alcotés sobre la carretera panamericana a la altura del desvío en Santa Clara. Estamos día y noche realizando controles a nivel nacional y sí, realmente sí se han detectado muchos usuarios. Con la finalidad de disminuir los accidentes de tránsito a causa del alcohol. Varios motoristas fueron acreedores de Esquelas y a quien conducía este autobús le decomisaron la placa porque no andaba los documentos en regla. Los conductores aseguran que estas acciones contribuyen a la reducción de accidentes de tránsito. Si yo fuera un usuario, estaría de acuerdo en que la persona que lleva mi vida en sus manos esté de acuerdo a la ley. No ande con bebidas embragantes o algún tipo de estupefacientes. Las autoridades también dieron a conocer que estos controles se realizaron de manera simultánea en el departamento de San Miguel, Santa Ana y otros. Para Carasus y Noticias, Miguel Castro.